Y a propósito del tema, se encuentra conmigo en el estudio el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, para comentarnos acerca de esta alianza y también el programa médico a domicilio. Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Gobernador, platíquenos sobre esta alianza histórica para nuestro estado. ¿En qué consiste? Pues mira, creo que es algo muy importante porque el día sábado firmamos esta alianza en la cual la firman las 19 agrupaciones que integran el Consejo Coordinador Empresarial, legisladores federales, locales y el gobierno del estado. Aquí creo que lo que se privilegia es poner por delante los intereses de la ciudadanía, haciendo a un lado los intereses partidistas, los intereses empresariales y definimos una agenda donde cada quien en el ámbito de sus facultades va a estar trabajando para impulsarla. Creo que en Yucatán tenemos grandes retos, como por ejemplo el 42% de los yucatecos viven en una condición de pobreza y tenemos que hacer toda la parte que nos corresponde para poder mejorar esta situación. Aquí la verdad que una felicitación a todos los miembros firmantes porque ahí tuviéramos, por ejemplo, diputados del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, del Verde, del PANAL, del PRD, en fin, prácticamente de todas las expresiones que existen en las que todos nos ponemos de acuerdo para trabajar por los temas que consideramos más importantes para Yucatán. ¿Y entre los puntos, algunos principales de esta alianza? Por supuesto, creo que el tema de poder combatir la pobreza, el tema, por ejemplo, de lo que necesitamos hacer en el puerto de altura, el tema del turismo, el tema de la seguridad que tanto le importa a todas las familias, son algunos temas que cada uno tiene su complejidad, que hay acciones que necesita hacer el gobierno, que hay acciones que necesita hacer la iniciativa privada, por ejemplo, el tema de las tarifas eléctricas que no han dejado de subir. Aquí vamos a estar trabajando todos juntos para poder lograr que esa tarifa eléctrica baje, porque hoy en día la verdad es que la luz ha ido por las nubes y tenemos a mucha gente, muchos negocios que están hasta en posibilidades de cerrar con estos altos costos. Y esos son los temas en los que vamos a estar trabajando de manera coordinada, como te decía, cada quien en el ámbito de sus facultades, para lograr los objetivos que hemos trazado para Yucatán. Indudablemente acciones que beneficiarán a la ciudadanía, ¿qué es lo que te preocupa? Por supuesto, aparte creo que lo más importante, somos el único estado de toda la república que logra un acuerdo de este tipo, donde todos los actores políticos y empresariales estamos sumando a la misma causa y también primera vez que se hace en la historia de Yucatán. Así que creo que esto es un muy buen inicio para nosotros como gobierno, el que hayamos logrado entre todos ponernos de acuerdo en cuáles son los puntos más importantes que Yucatán necesita para salir adelante. Así es, y entre otras de las acciones que está emprendiendo el gobernador es el banderazo de médico a domicilio, que hoy fue en Isamal, ¿no? Platíquenos. Así es, hoy amanecimos en Isamal, ayer estuve durmiendo en Isamal con la clausura del Festival Otoño Cultural y la verdad es que estamos muy contentos porque esta fue una promesa que hicimos en la campaña. Cuando estábamos en campaña, muchos nos criticaban y decían, ¿cómo van a hacer eso posible del médico a domicilio, eso no se puede hacer? Por supuesto que puede hacer, hoy empezamos en Isamal, este va a ser un programa que de manera paulatina se va a estar realizando a mediano plazo en todo el estado. Vamos a estar, hemos dividido el estado en tres jurisdicciones donde hay brigadas que visitan casa por casa. Cada brigada está integrada por un doctor, una enfermera, pero también un nutriólogo, una trabajadora social y un trabajador de la salud. Y aquí de lo que se trata es poder detectar en cada casa de Yucatán donde tenemos adultos mayores que están solitos, donde tenemos enfermos postrados, donde tenemos personas discapacitadas, donde hay mujeres embarazadas, para que entonces podamos detectarlos y estarles dando la atención en su domicilio que necesitan. Pero también, por supuesto, vamos a detectar gente que tiene diabetes, gente que tiene hipertensión y que sin duda estas son enfermedades que si se tienen tratamientos preventivos se pueden ahorrar muchísimas cosas. Y cuando hablo de ahorrar, no solamente hablo de la gran cantidad que le cuesta al gobierno tener un paciente que se pudo atender su causa y que terminó en el hospital, ahora están internados cinco días, sino también lo que las familias se pueden ahorrar en sufrimiento, en traslados, en muchísimas cosas que se pueden evitar. Creo que sin duda el programa médico a domicilio va a venir a marcar un antes y un después en cómo el gobierno atiende a los ciudadanos en el tema de la salud. Y estamos muy, pero muy contentos de haber iniciado este programa. En dado caso, que existe algún paciente que tenga que trasladarse, tiene que ser necesario el traslado a algún hospital de la capital, ¿también va a ser por parte del gobernador? Te platico cómo funciona el programa. En esta primera etapa, que es un programa piloto que va a estar durando entre 60 y 90 días donde vamos a estar haciendo ciertos ajustes, lo primero que se hace es el barrido de casa por casa de cuál es el estado de la salud en la que se encuentra cada familia. Si en ese momento se detecta a alguien enferma, pues ahí hay un doctor que le puede atender, que le puede dar también algunos medicamentos. Pero aquí lo más importante es que este programa funciona de manera preventiva. Te vemos a ti, detectamos que tienes, por ejemplo, el tema de diabetes. Vamos a estarte visitando, vamos a estarte midiendo tu azúcar, vamos a estar teniendo tratamientos preventivos. Se detecta una mujer embarazada, ya sabemos que la tenemos que visitar una vez al mes, que tenemos que darle apoyo de alimentación para que ese nene crezca sano y fuerte en la barriga de su mamá. En fin, todas estas cuestiones que se van a estar haciendo. Entonces, como te decía, este es un programa que se va a estar implementando poco a poco, pero que a mediano plazo va a llegar a todos los rincones de Yucatán. Así es, muy interesante. Y la verdad es que para los ciudadanos, pues nada mejor que la salud, que sean atendidas. Por supuesto, ¿no? Para todas las familias siempre el tema de la salud es un papel prioritario. Muchísima gente, por no atenderse un problema, por no tener los medios para llegar a un doctor, porque no encuentra dónde lo atiendan, al fin termina con algo sencillo, se termina complicando y terminan empeñando cosas de la familia. En fin, se vuelve el tema de salud en algo que desestabiliza a la familia, no solamente emocionalmente, sino también económicamente. Así es. Muchísimas gracias por venir a visitarnos. ¿Algo más que quisiera agregar para el auditorio? No, solamente agradecer a Grupo CIPSE por el espacio que nos brindan y decirle a todos los yucatecos que estamos trabajando muy fuertemente, que ya estamos implementando el plan de austeridad, que está dando muy buenos resultados, quitándole beneficios a los funcionarios públicos para apoyar a los ciudadanos con doctores, con medicinas y con todas estas cosas que tanta falta hacen. Gracias por la visita. Al contrario, mucho gusto. Gracias.